Lleva la pasta aroca grande en el desierto de Mojave al amanecer. ¿Qué? Pero... Bye bye, hijo puto... ¿Eh? Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 No one knows how much I love you No one knows how much I care When you put your arms around me I got a feeling that's so hard to bear Vamos ¡Eh, chao! ¿Nos has dado a otro DAC? Ese no es mi problema ¡Y una mierda! Ya puedes devolvernos los 80 mil y llevarte a... ¡No, tío! Yo seré vuestro DAC Ah, sí, vale, sí, me lo llevaré Después de que me chupéis estas morachinas ¡Oh, qué cerro! ¿Qué me decís? ¡Shh! ¡Sallanada, mariconas!